buenos días amigos al día de hoy vamos a ver otro tutorial más problemas con apple y más problemas con apple en este caso son problemas con itunes vamos a ver este error que ocurre durante la instalación de de no es nada más la nueva versión de itunes es de itunes en sí se ya descargue obviamente el ejecutable de itunes solo le vamos a dar dos clics y lo vamos a decir run para poder instalarlo y voy a minimizar esta ventana por lo pronto aquí tenemos el wizard de instalador le decimos next no quiero que itunes toque mis archivos de audio por default utilizo vlc para eso nada me voy a quitar esto ya va dependiendo de cada quien le vamos a decir instalar y yes se supone que aquí ya va todo bien el programa se está instalando pero vamos a esperar unos minutos y vamos a a esperar de vigo aquí tenemos un problema dice que hay un programa que se requiere para instalarse y no se pudo completar contacte a personal de soporte o al vendedor del paquete que en este caso es apó y obviamente si le llamo por teléfono a apple no me van a contestar so ok y ya no pudimos instalar itunes nos instaló se canceló lo puedes intentar a las veces quieras puedes inclusive si quieres darle clic derecho y a correr como administrador que también obviamente no lo intenté y nada 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 va a pasar ya va a seguir dando el mismo el mismo mismo error eso es para que pase una vez más aquí ahí está otra vez el mismo error vamos a ver cómo se arregla este problema primero que nada necesitas winrar y si no tienes winrar puedes descargar winap o winzip o cualquier programa que utilices para abrir archivos comprimidos descargate la versión de trial de winrar al cabo nunca caduca o si caduca en 30 días pero te permiten seguirlo utilizando después de que caducó una vez que tengamos winrar instalado al instalador de itunes le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir extraer a y tiene que aparecer el nombre del instalador que estamos utilizando en este caso es itunes versión 64 64 0 voy a seleccionar esto y si te fijas al inicio de la opción tenemos el icono de winrar right solo clic ahí y lo que esto va a hacer es va a crear una carpeta con todo el contenido de este ejecutable adentro sólo está desempaquetando hasta cierto punto ahora que tengo la carpeta y te fijas el mismo nombre a itunes 64 64 setup itunes 64 64 setup este es punto x es un folder puedo darle dos clics y adentro tengo múltiples instaladores y el que necesito es itunes right 64 64 eso ahora le voy a dar aquí dos clics y es el mismo instalador nada más de que desempaquetado ahora si le puedo decir next le quito esa palomita porque no quiero que hay tons toque mis archivos de audio y voy a cerrar la ventana de atrás muy bien sobre ya va a empezar la instalación de itunes y ahora si no vamos a tener ningún problema decimos yes y ahí va ahora si nada de error y aquí está ya podemos ver ahora si el icono de itunes terminó la instalación lo decimos finish y aquí está instalado ok espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima